Aunque han sido amplios esfuerzos de las autoridades y se han asistado fuertes golpes a la FARC, hay estructuras del grupo rebelde que siguen intactas en el departamento del Cauca. La móvil Jacobo Arena se compone de cinco compañías, de las cuales tres son de orden público y esas son las que están haciendo todas las actividades al norte. Así está ubicada la FARC, según la última investigación del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arcoíris. Acá en esta parte está ubicado el Frente Octavo, que está entre Argelia y el macizo colombiano. Y aquí está el Frente 64, que está muy debilitado, estos dos por la guerra con el ELN. Esta parte del corredor, entre todo el Pacífico, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, esta zona la tiene el Frente 29, que es muy grande, es tal vez el más grande, aquí hacia arriba está el Frente 30. Y al norte del Cauca, en esta zona está el Frente 6º. Y esta vía Panamericana, que la podemos ver acá, divide, aquí está la Jacobo Arenas parte, y aquí está la otra parte de la Jacobo Arenas, y esta parte se conecta con el 30. Los 29.308 kilómetros cuadrados que tiene este departamento, lo convierten en un estratégico corredor, porque son algunos municipios y corregimientos, los que comunican con el Chocó, el Valle del Cauca, Nariño, Tolima, Huila y Caquetá. Sitios por donde se movilizan las guerrillas y el narcotráfico, como lo demuestran las capturas, y decomisos que en oportunidades logra hacer el Ejército, la Policía o la Armada. Testigo Directo quiso comprobar qué tan fácil es la movilidad y cuál es el estilo de vida de los pobladores del norte, occidente y suroccidente del Cauca, quienes viven en medio del conflicto armado. Hoy Testigo Directo empieza una travesía por el departamento del Cauca. Recorreremos las zonas de mayor influencia de las FARC. Además de las FARC, están presentes allí el ELN, los paramilitares, la banda de los rastrojos y narcotraficantes. Todos ellos se disputan. Un territorio por donde supuestamente sale el 45% de la droga, que se produjo en el país. Este especial lo hemos denominado Cauca, zona de guerra. Desde Cali, vamos hacia el municipio de Corinto, al norte del Cauca, un pueblo que en su historia ha perdido la cuenta de los hostigamientos. Advertidos, vamos desde ya por el ayudante del bus, que también se echa la bendición al partir. Llegamos y a pocos metros encontramos rastros de lo que dejó un petardo activado hace un par de días por las FARC, contra el Banco Agrario, y de paso, a establecimientos comerciales y casas aledañas. Aquí impera el poder del silencio. Los pobladores no dan declaraciones. Y con la siguiente entrevista, nos queda claro por qué. Porque aquí este pueblo es conflictivo, lo que se dice, cualquier cosa repercute en las personas. Quien dijo eso fue un habitante de Corinto, el reconocido político de allí. Tímidamente da declaraciones tras la puerta de su casa, como si debiera que alguien lo viera hablar con nosotros. Si aquí no hay ejército y no hay policía, malo, porque empiezan las extorsiones, boleteo, trozos. Pero si hay ejército y hay policía, entonces ellos piensan que todos los corinthenos somos guerrilleros. Seguimos al ritmo de la M-39. Es día festivo. Un juego popular de bingo los integra y da la sensación que Corinto fuera un remanso de paz. Aquí hay policía, aquí hay ejército, pero también milicias que hacen mantener el pánico y que no los espanta ningún arcángel, como lo dice el gobernador del Cauca. Es la combinación malévola entre las FARC y el narcotráfico en el departamento. Decidimos continuar nuestra ruta. Ahora el destino es Caloto, un municipio bien mencionado por el orden público. Entramos al casco urbano. Algunos impactos en las paredes de la plaza principal dan fe de eso. Este concejal nos cuenta cómo desde las montañas francotiradores de la guerrilla hacen disparos o usan tatucos un tipo de bazooka artesanal y el plan pistola dentro del pueblo a cualquier hora. Han matado a dos agentes de la policía aquí, dentro del casco urbano. Han habido civiles que los han masacrado. Las FARC tienen un cierto poder en el norte del Cauca y los que se han encargado de mantenerla durante varios años son los cabecillas, el sargento Pascua, legendario, por haber empezado con tiro fijo y alias Caliche. Por este último, se ofrece una recompensa de 250 millones de pesos. Caliche fue el hombre que creó los cinturros bombas. Caloto, que está a punto de ser intervenido financieramente por una deuda de 22 mil millones de pesos, lleva a cuestas también el mal del desplazamiento, 2.100 personas. Entre ellos, este hombre, que un día fue secuestrado por las FARC por desobedecer y no llevar una remesa cuando él y su ayudante prestaban el servicio de transporte. Estos dos quedan por cuenta del verdadero ejército de Colombia y nos amarraron de las manos y arrancaron con otros a pie. En un punto donde muelen caña para sacar guarapo, bajaron todo el bagazo de la caña y nos pararon sobre él y le metieron candela, nos iban a quemar vivos. Allí se les voló el compañero porque él dijo que prefería morir baleado y no quemado. Y a mí me soltaron con la condición de que tenía que llevarles al que se voló o si no pues nos mataban la familia. Por eso nos tocó irnos de aquí. Historia de esas se repiten en este pueblo que solo tiene necesidades y que invoca al nuevo gobierno a que lo ayude. Lo que tenemos que hacer es aquí internamente cortarles cualquier capacidad de volver a crecer. El presidente Santos haga los dos trabajos. Aquí hacía falta mucho la seguridad. Se ha logrado la seguridad. Pero también debemos de mirar la inversión social, municipios y departamentos que están y estamos jodidos. Que así, literalmente, están los habitantes del corregimiento del Palo, a 10 minutos del casco urbano de Caloto. Allí la gente no duerme. Y es porque en ese sitio hay enfrentamientos casi todos los días entre el ejército y las FARC. Y bombas por un lado y bombas por el otro. Y en sí, a veces, la comunidad no sabe para dónde va a coger. Si la comunidad, la verdad, en esos momentos corren como locos. Ahora que se habla de Bicentenario, vale la pena contar que este sitio fue donde El Libertador tuvo una victoriosa batalla contra los españoles antes de la del puente de Boyacá. Por eso, el corregimiento del Palo es uno de los sitios estratégicos para cualquier enfrentamiento. Y además de eso, también una población estigmatizada. Desde nuestra llegada a Caloto, siempre escuchábamos las recomendaciones de no ir al Palo. Estamos en este momento en el corregimiento del Palo. Ven estas dos montañas. En la de allá está apostado en este momento el ejército. En esta está las FARC. Este grupo rebelde se disputa este corredor porque si miramos hacia allá se ubica el departamento del Valle. Pero si giramos hacia acá está el departamento del Huila y el Tolima. Y una vez más, giramos hacia allá, vamos a llegar a la ciudad de Popayán. El último enfrentamiento en medio de estas casas fue el 18 de mayo pasado. Pero la gente dice que ya sabe tomar posiciones. Ancianos, niños y mujeres corren a esta escuela donde están las banderas blancas. los niños sordos, algunas personas sordas, esto les dura 8 o 15 días, deben de ir al médico, toman algunos medicamentos, entonces, sí va dejando su huella negativa en cada una de las personas que vivimos aquí. son muchos más municipios, veredas y corregimientos del Cauca que llevan a cuestas esta cruz, pero que han aprendido a sobrevivir a una guerra de la que desconocen causa. la que desconocen causa.